En cumplimiento al artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, las autoridades del Estado estamos en la obligación de rendir cuentas. En este caso estamos rindiendo cuentas del periodo enero-diciembre de 2022. Y les doy la bienvenida a los técnicos, y que sean directos, no queremos, como cada año ha venido siendo, que un rato dicen una cosa, no queremos el discurso, queremos directamente, claro, las obras, qué ha pasado. Nuestra planificación no se queda solamente con lo que, con las comunidades, los dirigentes, y lo que la institución tiene que hacer en respuesta al Estado, tiene que hacerlo. No, cumple también en responder a estos fenómenos como son pandemia, lluvias terribles que pueden destruir todo un pueblo y la falla giró. En cumplimiento de dar a conocer lo que hemos podido hacer, tenemos la Procuraduría Síndica, que trabajan allí dos, tres personas, cuyo objetivo es proporcionar unas oportunas y adecuadas asesorías jurídicas. La Jebatura de Contor Urbano, Rural y Patrimonio busca conservar el patrimonio inmueble del Cantón Girón sin alterar su sentido histórico, pero buscando las condiciones de habitabilidad. Ustedes saben, Girón es patrimonio cultural del Estado, por sus viviendas, por sus provisiones, es una obligación del Consejo sostener ello, pero tampoco hacer que se caigan las casas. En la unidad municipal del tránsito de Girón, beneficiarios es la población y cantones vecinos. Hay una inversión de 10.853. Las actividades que se han realizado es la planificación y diseño del Centro de Revisión Técnica Vehicular, es decir, está en los estudios totales. Departamento Médico, en cumplimiento de la ley, todos los municipios deben tener el Departamento Médico en la Unidad de Gestión Ambiental, más conocido como la UGA. La inversión es de 99.281. En la Unidad de Gestión de Riesgos, su objetivo es elaborar informes de riesgos con el apoyo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia. En el año 22 se activó el Código Cantonal, hasta la fecha continúa en sesiones permanentes. Dentro de esta actividad, cabe destacar, se va a arrancar con la primera dotación de cámaras, videovigilancia que se implementarán en la entrada de Masta Zapata, Santa Mariana, aquí en el centro y Lenta, como la primera actividad y la dotación de un punto de emergencia. Proyectos productivos. Esta no es nuestra competencia, es competencia exclusiva de la Prefectura. Sin embargo, atendiendo a las comunidades por las mesas que se tienen y la necesidad de ayudar en lo que sea posible, tenemos los proyectos productivos. El Departamento de Obras Públicas, cuyo objetivo es proveer de obras, de infraestructura y de vialidad. Los beneficiarios son, por el momento, 920 familias y la población del centro cantonal. Inversión total en el año 2022, 830.277,04.